Hola amigos de las mates, hoy voy a responder a una pregunta que me habéis hecho muchos de vosotros. ¿Qué pasa cuando dividimos algo entre cero? ¿Por qué da infinito? ¿Y cuánto es cero entre cero? La cosa tiene su miga y aquí os la voy a contar. Cuando aprendiste a dividir en el cole seguro que pensaste en la división como en repartir algo en partes iguales o cortarlo en porciones. Ahí aparecieron las fracciones, el lío de sumarlas, la alegría de dominarlas. Así, si tengo una tarta y la divido en cuatro partes, cada parte tiene un cuarto de tarta. O si divido tres litros de agua en ocho vasos, cada vaso tiene tres octavos de litro. Estupendo, todo guay, pero vamos a pensar en la división de otra forma. ¿Cuánto es uno dividido entre dos? Fácil, un medio, también llamado cero con cinco. Es decir, que si multiplico cero con cinco por dos me da uno. En realidad este truco funciona siempre. Calcular cuál es el resultado de dividir A entre B es igual a encontrar un número que multiplicado por B resulte A. ¿Me sigues, no? Vamos a usar esto para saber por qué algo dividido entre cero da infinito. Pongamos, por ejemplo, que ese algo es uno. En realidad da igual que sea uno o cualquier otro número. El razonamiento es el mismo. Vamos a dividir y a dibujar los resultados. Veamos, ¿cuál es el resultado de dividir uno entre dos? Bueno, pues es un número que multiplicado por dos da uno. Exactamente cero con cinco. Pero, ¿qué pasa si lo dividimos por cosas más pequeñas? Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de dividir uno entre uno? Pues un número que multiplicado por uno me dé uno. ¿Adivinas cuál? Exacto, el uno. Vamos a subir el listón. Enseguida vas a ver dónde quiero llegar. ¿Cuál es el resultado de dividir uno entre un medio? Pues será un número que multiplicado por un medio me dé uno. ¿Y cuál es ese número? El dos. Obviamente, dos por un medio da uno. Vamos a dividirlo por algo aún más pequeño. ¿Cuál es el resultado de dividir uno entre un décimo? Diez, que es mayor que dos. De esta forma, según vamos dividiendo por números más pequeños, el resultado es un número cada vez más grande. De modo que podemos ir siempre acercándonos al cero. ¿Y qué significa esto? Pues que si cero es el límite de los números por los que vamos dividiendo, el límite de los resultados es infinito. Y eso es justo lo que quiere decir que algo dividido entre cero es infinito. Solo es una forma de hablar de límites. Porque infinito no es un número. Es una expresión de un límite. Quiere decir simplemente que dividir por un denominador mucho más pequeño que el numerador da un resultado muy grande. Bueno, pero entonces hay gente que se pone estupenda y dice, ya claro, pero ¿y qué pasa si el numerador es cero? ¿Eh, listo? Como dices tú, el número por el que hay que multiplicar lo que sea para que te dé cero es cero. O sea que dividir cero entre cualquier cosa da cero. ¿Y ahora qué? ¿Cero entre cero da cero o da infinito? ¿Aclárate? Bueno, bueno, bueno. Tranquilidad, amigos. La respuesta fácil es que cero dividido entre cero no está definido. Fin de la historia y a la cama sin cenar por preguntar tonterías. ¿Vale? Está bien. Como aquí no nos gusta dejar las cosas sin responder, vamos a dar una respuesta más elaborada. La división entre cero es un límite. Ir dividiendo por números que se acercan cada vez más a cero. Pensemos en el cero del numerador, no como un número, sino como el límite de una sucesión de números cada vez más pequeños. Por ejemplo, uno, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, es una sucesión posible, pero no es la única. ¿Qué os parece uno, un cuarto, un noveno, un dieciséisavo, un veinticincoavo? Eso también tiende a cero. Son números cada vez más pequeños. Podemos pensar entonces también en el cero del numerador como un límite de esos. Si dividimos cada número de esta segunda sucesión por el que corresponde en la primera, o sea, uno entre uno, un cuarto entre un medio, un noveno entre un tercio, un dieciséisavo entre un cuarto, los números que obtenemos son uno, un medio, un tercio, un cuarto, cada vez más pequeños. O sea, cero entre cero va a ser cero. Porque los resultados son cada vez más pequeños. Vale, pues ya tenemos la solución, ¿no? Ganan los que dicen que cero partido por cero es cero. No tan rápido, amiguito. ¿Y si lo hacemos al revés? Dividimos los números de la primera sucesión entre los de la segunda. O sea, uno entre uno, un medio entre un cuarto, un tercio entre un noveno, un cuarto entre un dieciséisavo. Los resultados son uno, dos, tres, cuatro. O sea, cada vez más grandes. Esta vez cero entre cero da infinito. ¿What? ¿Pero de qué vas? ¿Dos resultados diferentes? Pues espérate que vas a flipar. Mira esta sucesión. Dos, dos medios, dos tercios, dos cuartos, dos quintos. Son números cada vez más pequeños que tienden a cero. Si los dividimos entre uno, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, el resultado es siempre dos. Todo el rato. Así que esto significa que en el límite cero partido por cero es dos. En realidad podemos elegir formas de acercarnos al cero, sucesiones de esas, de tal forma que al dividir los términos correspondientes, el resultado sea lo que nos dé la gana. Así que ya sabéis, cuando alguien nos pregunte cuánto es cero partido por cero, le podéis decir el resultado que queráis, que será cierto. Eso sí, luego se lo explicáis, que aquí no nos gusta dejar las cosas a medio hacer.